El cuerpo del scout de 17 años, José Berríos Lezama, quien pereció en la agua de Paso Caballo el pasado domingo, fue recuperado ese mismo día a eso de las 9 de la noche. El joven llegó al balneario junto a su madre y su novia. Ambos eran arrastrados por las corrientes y solo la joven se logró salvar. La gente del lugar, que estaba ahí en el lugar, dice que murió como un héroe, porque él ayudó a la muchacha que andaba con él, que era su novia, fue para que la rescataran, pero a él ya no lograron rescatar. El cuerpo de Berríos fue buscado por una lancha rápida de Cruz Roja. Es la primera vez que esta filial de Chinandega utiliza este medio acuático propio para estas operaciones de localización y rescate, así lo informó el socorrista Jorge Tercero. A nosotros nos avisaron a eso a las 11 de la mañana, nos hicimos presente, pero registramos las coordinadas con el distrito naval, ubicaron un par de medios, sin embargo nosotros contamos con este medio acuático y nos sumamos a hacer un rastreo más tomando en cuenta las condiciones de la marea. Sí, lo que está pasando es que nuestra población aún no tiene educación en prevención de ahogamiento no dramático. La recomendación es, para todos, que entendamos lo que son los fenómenos del mar, las características del océano y su riesgo. Nosotros hemos impulsado como filial departamental, somos líderes a nivel nacional de implementación de los banderines, que significa cuál es el estado de riesgo del mar. En este caso, nosotros coordinamos hace tres años con la autoridad de Corinto que hicieran banderines, señalizaciones de limitaciones de playa, para que la población conozca y sea un poco más sencilla con los riesgos, se empodere un poquito más todas aquellas personas, como son los niños, que son más vulnerables. Los adultos, las personas que tienen algún tipo de discapacidad o aquellas personas que no están conversadas con el comportamiento del mar. La realidad es que en la playa de Paso Caballo, muchos nos confiamos, porque incluso hasta a mí me pasó en una ocasión, en una playa bastante plana, entonces hay ocasiones que está con el agua a la rodilla, pero está a 50, 100 metros sobre la costa, entonces cuando se viene la ola fuerte, sucede eso. Y una bola fuerte, pues lo arrancó, se lo llevó, pues no me lo veo. La realidad es que yo solamente le digo a los padres de familia que siempre tenían precaución, ya ves, él era un muchacho más alto que yo, bastante fuerte, pues y para el mar, pues no hay poder humano, pues si mueve en los barcos, no va a poder mover a una persona con facilidad, pues se me lo llevó, me lo quitó. Sí, le doy gracias a Dios porque logramos recuperar el cadáver, es que de las 12, del mediodía que se buscó, se rasteó hasta como las 8.40 que se logró encontrar, pues, pero sí, le doy gracias a Dios que me permitió darle una cristiana sepultura. Nada está siempre contigo, tienes un pobre, aún tienes alma de niño. Tengo muchísimo tiempo, mala experiencia, buena experiencia, lloramos, reímos juntos, era un compañero, un buen amigo, un hermano, duele mucho la pérdida. Recuerda como un joven muy alegre, muy amigable, muy buena persona. Claro, él siempre quiso servir a la población, como de caos, también como bomberos. Los familiares y amigos lo despidieron entre desgarradores chantos y el canto de las sirenas. El jovencito cursaba el quinto año en el Instituto Tomás Ruiz Romero. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.